Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 47 de la serie Survival Vanilla en la 1.19 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior estuvimos haciendo todas estas fuentes. Si recordáis, estos tres puntos era lo único que nos quedaba por decorar aquí y estuve haciendo unas cuantas fuentes para dejar todo esto bonito y creo que esta zona está 100% finalizada. Fijaos, si le damos un vistazo queda muy, muy bonito. Y bueno, estuve leyendo vuestros comentarios y hubo una parte de un comentario que me hizo mucha gracia que me dijo Faltan flores rojas en las fuentes. ¿Cómo? A ver, flores rojas, flores rojas, estas altas. Y se pone a llover, claro que sí, pero bueno, no pasa nada. Venimos aquí, flores rojas, ale. Las voy a poner en todo, o sea, rodeando toda la fuente, así. Y no voy a tener suficiente, pero bueno, con polvo de huesos se consiguen muy fácil. Así que nada, voy a rodear todas las fuentes de flores rojas. Y bueno, pues este ha sido el resultado de rodear las fuentes con flores rojas, la verdad. No sé si el comentario se refería a esto, pero a mí, la verdad, me ha gustado bastante. Fijaos, desde cerca ha quedado muy bien. Mirad la zona de las fuentes, qué bonita es. Me gusta mucho el hecho de tener por aquí hierba distinta, flores por aquí desperdigadas. El tema de las nuevas flores rojas, la verdad que me gusta. Así que muy bien, de verdad que agradezco todos vuestros comentarios, aunque los haga o aunque no, los leo todos y me dais muy buenas ideas muchas veces. Así que seguid comentando porque me ayudáis mucho. Ahora sí que sí, vamos a pasar al tema del capítulo de hoy. Y en el capítulo de hoy me gustaría hacer un nuevo edificio. Tengo pensado un nuevo diseño y lo vamos a hacer aquí. Esto, no sé si lo expliqué, creo que sí, he estado ampliando por aquí lo que va a ser la acera. A la acera aún le faltan decoraciones y todo esto, pero lo primero que voy a hacer es eliminar estos árboles, porque de aquí estaba consiguiendo la madera para quemar piedra, para hacer estos edificios y tal. Estos árboles ya no me sirven para nada. Vamos a quitarlos de aquí y vamos a empezar a planificar un nuevo edificio para este capítulo. Ahora bien, ¿qué materiales vamos a usar para construir el nuevo edificio? Pues he estado pensando en ladrillos de pizarra profunda. Lo que pasa es que como en este cofre no tengo muchos, vamos a bajar por aquí y vamos a pillar pizarra profunda para craftearlos. Entonces, ¿era esta la que te permitía craftear los bloques, verdad? Voy a pillar, pues, no lo sé, pero mínimo una sulker entera. Ahí está. Y es posible que necesite más. Espérate, esto que he pillado de sobra me lo llevo. Y ahora tema hormigón blanco. No sé cómo voy de hormigón blanco, pero creo que debería tener porque en la última construcción me sobró bastante. Vamos a comprobarlo en un segundito. Y estos son los dos materiales principales con los que quiero construir el edificio, ¿vale? Bueno, tengo... Sí, para lo que quiero hacer tengo suficiente. A ver, me los guardo aquí en el cofre. Y aún me cabe un poquito más. Voy a llenarme el inventario prácticamente. Voy a dejar un stack aquí. Y todo lo demás me lo llevo yo. Pizarra profunda, una sulker, más la otra sulker, más el cortapiedras que no sé dónde está. Debería estar por ahí bajo. Vale, pues ya tengo el cofre de Ender, el cortapiedras y por aquí hay tres cofres o cuatro que hay que ordenar. Esto es lo que me sobró de los materiales para construir las fuentes. Ya los ordenaré, pero tengo que acordarme de que están aquí. Una vez con los materiales preparados vamos a dejar la cortapiedras aquí, el cofre de Ender aquí y el tema de los cohetes aquí. Sí, perfecto. Y ahora con esto, bueno, también tengo que poner las dos sulkers. Esta es la de los materiales. Sí, y esto por aquí. Ahora pillamos esto y en teoría con esto ya puedes hacer directamente los ladrillos de pizarra profunda de una manera muy sencilla. Así que voy a hacer todos los que pueda y empezamos ya a decidir el tema de las dimensiones del edificio, ¿vale? Vamos a empezar ya con ello. Las dimensiones del edificio, pues, a ver, me gustaría un poquito, vamos a subir para deciros esto con altura, porque con altura lo veremos mejor. Ahí voy a seguir un poquito el contorno, ¿vale? Veis que los edificios los estoy echando un poquito hacia aquí a medida de que la carretera se curva. Pues me gustaría construir el siguiente, por ejemplo, aquí, dejando entre calles el mismo espacio que dejé aquí, ¿vale? No sé cuánto es, 2, 4, 6, 8, 9, 9, 10, 10 a lo mejor dejo entre edificio y edificio. Vale, el edificio lo quiero más o menos a esta distancia y más o menos que llegue hasta aquí. Vamos a sacarle dos o tres bloques, ¿vale? Como por aquí se va curvando, le saco dos o tres bloques, incluso algo más así, pero no mucho más. Y la forma del edificio me gustaría que fuese un rectángulo que llegase más o menos hasta aquí. Y ya sabéis que las proporciones son un poco como a mí me apetecen, ¿vale? Porque esto no es... Esto no tienes que pensártelo, esto tienes simplemente que construir. Y ya está. Vamos a hacer primero la primera dimensión esta, o sea, la primera toma de contacto. Y ya vemos si queda muy grande, si queda muy pequeño, si hay que hacer algo. Está bien, pero podría hacerlo un poquito más grande. A ver, ahora está bastante mejor. No sé por qué estaba haciendo esto tan pequeño, pero ahora sí que está bastante mejor. En este edificio me gustaría poner el tema de las balconeras en esta parte porque no va a ir rodeado todo de balcones y tal, ¿vale? Va a ser un poquito diferente. Entonces, ahora el centro... Vale, ahora estoy calculando el centro. Esto de aquí va a ser la entrada. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Vamos a darle, por ejemplo, 10-11 de altura y a partir de ahí ya empezaremos a hacer las decoraciones, ¿vale? Los balcones y los diferentes pisos. Lo que pasa es que, como os estoy diciendo, los pisos solo van a ir en esta cara de aquí. Estas tres caras van a ir lisas, ¿vale? Así que primero voy a hacer esto y cuando empiece a hacer el tema de los balcones y tal, ya os enseño lo que quiero hacer. Y bueno, pues yo espero que salga muy bien, pero habrá edificios que serán más bonitos y otros que a lo mejor no serán tan bonitos. Pero hay que probar diversos diseños porque no vamos a hacer todos los edificios igual, ¿vale? Tenemos que tener un poquito de variedad en la ciudad. Y por cierto, en esta parte de aquí tengo pensado hacer un parque bastante grande, pero eso ya vendrá en futuros capítulos. Pero bueno, para que lo sepáis, he pensado hacer un parque por aquí y rodearlo todo con edificios. Y después de esos edificios ya tendremos más cosas por aquí. Y por cierto, esa montaña me la voy a tener que cargar lo antes posible. Esta montaña, en el siguiente capítulo, me gustaría que ya no estuviese. Vale, ya tengo la altura decidida más o menos. Va a ser un pelín más bajito, por cierto. Espérate, me acabo de dar cuenta de una cosa. Yo la puerta la he hecho aquí, pero esto es suelo. Esto va a tener que ser así y así. Porque por aquí va el suelo, que por cierto lo voy a poner ya. Pero bueno, lo que os estaba diciendo, esta es la altura más o menos y ahora me gustaría hacerle un reborde. Pero no lo voy a hacer esta vez con escaleras porque tampoco quiero hacer siempre el mismo. Tal y como os estoy diciendo, me gustaría cambiar un poquito entre los edificios, ¿no? Para que no todos sean iguales. Así que en este, pues he pensado hacer primero un reborde por aquí. Algo así, una estructura que salga. Y hacer algo parecido a lo que tenemos ahí, pero con bloques. A lo mejor algo así. A ver, diréis, es casi lo mismo. Sí, es casi lo mismo, pero es diferente porque además aquí puedo meterle cosillas, ¿vale? Aquí puedo meter hojas o puedo meter cualquier tipo de bloque y decorarlo un poquito más. A ver qué tal va quedando así. Vale. O sea, es que dentro de que es prácticamente lo mismo, es bastante diferente. Porque se queda un hueco aquí bastante chulo. Así que bueno, una vez dicho esto, solo quedaría rodearlo todo. Bueno, pues el borde se ha quedado bastante marcado, ¿eh? Se nota mucho que aquí hay un borde y eso me gusta bastante. Ahora, lo que voy a hacer antes de empezar ya con los pisos y tales, voy a hacerse un pequeño corte. Voy a pillar más granito y más piedra. Y voy a hacer la acera, pues toda esta parte por aquí, hasta aquí más o menos. Y rodeando el edificio, ¿vale? Quiero hacer la acera primero para tener... Yo que sé, es que no me gusta que esté así, la verdad. Así que voy a ello y continuamos. Ya tengo toda esta parte de acera construida y fijaos que ahora queda muchísimo mejor. Ahora sí que voy a poder construir a gusto. Así que vamos a venir aquí, vamos a pillar un puñado de pizarra profunda rocosa. Y mi idea es hacer este tipo de bloques para la parte superior. Las baldosas. Va a quedar un edificio bastante oscuro, pero es la idea para que resalte más, o sea, para que contraste más con el blanco. Entonces, ¿cómo quiero hacer esta parte superior? Vale, aquí es donde viene la cosa, ¿vale? Entonces, me gustaría hacer un cuadrado por aquí y aquí ya continuar el edificio. Este sitio de aquí quizá lo dejo. Iba a construir hasta esta altura, pero a lo mejor lo dejo para iluminar o algo. Yo creo que puede ser bien. Y la idea es rodear por aquí. Rodear hasta aquí más o menos. Ya habéis visto que he puesto cuatro bloques en aquel sitio. Y voy a poner incluso un poquito más por aquí porque me gustaría que el edificio hiciese una curvatura por aquí. Después ya volviese, continuase por aquí. En el otro lado exactamente lo mismo. Voy a poner así esto. Quito este bloque. Y hacemos el borde por aquí. Y espérate porque aún voy a añadir otro bloque más aquí. Otro de distancia más por aquí. Y exactamente lo mismo en el otro lado. Vamos a ampliarlo un pelín más. Esto por aquí. Y esto ya se podía cerrar por aquí. Vale. Y ahora la idea... La idea es darle altura a esto. A ver. La altura desde aquí en principio. Voy a rodear todo esto menos esta parte frontal que aquí es donde vamos a hacer las decoraciones. Esto lo vamos a empezar lo último. Ahora es rodear un poquito y darle un poquito de altura a esto. Vale. Pues ya he puesto por aquí la primera altura. No he hecho mucho porque quiero que vayamos despacito para que podáis ir siguiendo todos los detalles que pongo. Entonces ahora sería el momento de pillar por aquí el hormigón blanco. Subimos. Ahí. Y vamos a empezar ya a hacer los pequeños balcones. ¿No? Para ello me gustaría rodear por aquí. Así. Esto va a ser el primer balcón que va a llegar hasta aquí. Más o menos. En toda esta parte de aquí va a haber suelo. Todo esto va a ser suelo. Y ahora que tengo puesto el suelo del balcón la idea sería salir uno por aquí y hacer el borde. O sea, hacer lo que va a ser la pared que da la vivienda. Uno hacia adentro para dar un poquito más de profundidad aún. Entonces esto por aquí. Vamos a hacer un muro más o menos hasta esta altura y continuamos. Ya tengo el muro construido hasta aquí. Y en teoría en esta construcción los pisos van a ser bastante más fáciles de construir porque hay poco que hacer. Lo único que tendría que decidir ahora es más o menos la altura a la que quiero que empiece el siguiente piso. Podría decidir que fuese esto la siguiente altura. Lo cual querría decir que el techo iría por aquí. O sea, el techo que va a ser a la vez el suelo del siguiente piso. Esto por aquí. Y yo creo que con esta altura vamos a ir bien. Voy a construirlo. Voy a verlo desde abajo o desde otro ángulo, mejor dicho. Y si queda bien, continúo. Y si no, pues le damos un poquito más de altura. Vale, ya tengo todo el reborde puesto. Y vamos a pegar el primer vistazo. Vamos a ver. Vale. Vale, a ver. Como opción está bien. Como opción está bien. Lo que pasa es que yo estaba pensando otra cosa. Y si este marco de aquí lo hago de dos y así tapo un poquito el color así oscuro de detrás. Vamos a ver qué tal queda así. Relleno esto por aquí. Y vamos a pegar otro vistazo. Yo creo que así me va a gustar más, ¿eh? Sí, definitivamente. Definitivamente me va a gustar más. Vale, yo creo que está cogiendo una forma bastante bonita. Ahora vamos a hacer más pisos. Y para hacer más pisos es súper fácil. Simplemente tenemos que venir aquí. Seguir el contorno. O sea, darle un poquito más de altura al contorno. Una vez le he dado un poco de altura al contorno, pues lo siguiente, pues lo mismo. Dos de espacio, barandilla. Y por último el suelo que empezaría en este nivel de aquí. Vale, una vez lo tengo, vamos a ver qué tal ha quedado. A ver. Vale. Perfecto. A ver, desde un poquito más lejos. Maravilloso. Pues nada, a seguir. Voy a hacer el último piso con vosotros. Aunque bueno, esto ya estáis viendo que es muy fácil. Pero bueno, vuelvo a repetir el proceso. Damos un poquito de altura al contorno. Balcón de cemento blanco dejando dos de altura. Y suelo del balcón. Y todo esto hasta el final. Este edificio está quedando un poquito más simple que el otro, pero es bastante más rápido de construir. Y si a este edificio lo quisierais construir en vuestro mundo y ponerle habitaciones, sería súper fácil. Pero bueno, fijaos. Por ahora lo que tenemos es esto. Y me está gustando bastante. Y como ya sabéis cómo estoy construyendo los pisos, para el resto de la construcción os voy a dejar un timelapse. Así que, vamos a ello. Chau. 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 Bueno pues el edificio está casi 100% finalizado Y si os preguntáis por qué lo he hecho mirando hacia aquí Es básicamente para que no todos los edificios parezcan que miren hacia aquí Para tener un poquito de variedad Creo que ha quedado bastante bien Y aún se le pueden dar más detalles Y he estado pensando en una cosita Para ello vamos a venir a la base Y me gustaría decidir otro color He estado pensando en grises Pero estaba pensando en hormigón gris Pero creo que va a ser mucho mejor hormigón gris claro Porque va a ser más visible Entonces voy a necesitar hacerlo desde cero Así que grava, arena A ver voy a pillar 1, 2, 3, 4 de grava 1, 2, 3, 4 de arena Y voy a necesitar gris claro Que es blanco con tinta de calamar Con blanco otra vez Así que sería blanco, negro y blanco otra vez ¿Verdad? O sea esto así, esto así Y el resultado con blanco otra vez Perfecto ¿Con dos stacks tendré suficiente? Yo creo que sí Voy a dejar el resto aquí El gris aquí Y vamos a ver cuánto puedo craftear Tendré que pasarlo también por agua y tal Pero por ahora lo primero es craftearlo Gris claro Vale, perfecto Tengo todos estos stacks Y yo creo que voy a tener suficiente para lo que quiero hacer Ahora solo queda pasarlos por agua Ya tengo todo el hormigón preparado Y ahora pues la idea es darle un toque de color extra ¿Vale? Que no sea todo tan oscuro y tan monótono Entonces le vamos a dar un toque de color extra con esto creo yo Estoy pensando A ver si hago dos líneas Mi idea es hacer cuatro tonterías ¿Vale? Es hacer un poquito de profundidad Un poquito de decoraciones Entonces Mi pregunta es Si yo hago así Con una línea de dos aquí Y una línea de dos Por ejemplo aquí Sí, esto puede quedar bien Esto, a ver Espérate Vale, esto puede quedar bien Ahora la idea es Seguir el mismo patrón en todos lados La línea de dos O sea, la línea finita Sale en el primero del balcón ¿Vale? Entonces Subiríamos dos 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 Y aquí saldría una línea Hasta aquí Y después ya pondríamos todo esto Entonces lo mismo aquí Dos 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 Y aquí sale la línea ¿Vale? Ya estáis viendo cómo lo hago Entonces voy a repetir todo este proceso hasta arriba Y cuando esté hecho este lado Volvemos y os lo enseño ¿Vale? Pues ya tengo las decoraciones laterales hechas Bueno, la de este lado Y creo que esto está quedando bastante bien Podría ampliarlo un poquito más Y podría poner un poquito más de este color Por ejemplo en esta parte de aquí Las decoraciones de los muros Sí, sé que esto falta por decorar Eso ya lo haremos en algún capítulo Destinaremos capítulos a retocar cositas Pero por ahora lo que me interesa es avanzar en la ciudad Y ya tenemos un nuevo edificio Diseño totalmente diferente a los que hemos hecho anteriormente Y mi pregunta es Por aquí me gusta cómo está quedando y tal Por detrás está un poco Está un poco soso ¿Creéis que debería ponerle esto aquí en los bordes? Os leo en comentarios Y si tenéis cualquier sugerencia también para decorar un poquito esta parte del edificio Dejádmelo en los comentarios Porque siempre me ayudáis mogollón Así que nada Voy a despedirme por aquí Espero que os haya gustado Para cualquier duda, sugerente o comentario Tenéis la cajita ahí abajo Le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao, chao